Hola, mi nombre es Kurt Meeson de Boon Edam y les quiero presentar una nueva línea de torniquetes ópticos que están saliendo en ISC West nombrados Lifeline. Desarrollamos el Lifeline durante los últimos tres años después de entrevistar a nuestros clientes de lo que buscan en un torniquete óptico, sabiendo que hay un nivel de estética e intuición. Trabajamos a desarrollar una unidad que es visualmente atractiva y funcional para los usuarios. Ya pueden ver un nivel de intuición con el diseño. Ir al gabinete verá que es muy delgado. Tiene una forma B de todos ángulos que da un aspecto futurista o minimalista. Hay una banda de acero onixidable que refleja el piso que le da un efecto flotante. La tapa es curvada y lo hace más fácil ver las instrucciones visuales al acercarse al usuario. Lo que es único con el Lifeline son los sensores de aproximación que detectan una persona acercándose al carril. Lo despierta y usa un rayo de color para guiar al usuario donde presentar sus credenciales. Al hacer eso, la luz les guía por el carril debido. Son fabricados con materiales de alta calidad, como vidrio templado y acero inoxidable, para una larga vida. La serie Lifeline se puede integrar con todos los sistemas de control de acceso en el mercado hoy en día. Por seguridad, el Lifeline tiene varios sensores. Un sensor para detectar cuando se acercan al carril. Hay sensores en la tapa también que evitan que las personas saltan por el gabinete cuando esté descansando. Sensores están ubicados en el carril para detectar movimiento y casos de seguir de cerca. La unidad da alarmas visuales y acústicas. Sensores están por la barrera también para evitar que las alas se cierren en las personas u objeto. El Lifeline es un producto completamente nuevo y es disponible en tres configuraciones, Lifeline Slide, Lifeline Swing y Lifeline Open. El Slide tanto es Swing, tienen barreras que son disponibles en varias alturas, como media altura hasta altura completa, por seguridad máxima. Finalmente ofrecemos el Lifeline en una gama de colores y estilos que se hace la personalización muy fácil. La edición Business Series ofrece una simplicidad con colores como negro mate, negro, blanco y gris pardo. De allí tenemos la edición Element Series que ofrece un diseñador moderno, colores como agua azul, fuego rojo y tierra. Y la edición Expression Series ofrece colores brillantes como acentos junto con un acabado neutro de acero inoxidable, limón fresco, azul vivido y naranjo espumoso. Estamos muy emocionados sobre la serie Lifeline y les invitamos a contactarnos para más información. Gracias. 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 Gracias.